La Red Unitel recibió el premio Iris otorgado por la Alianza Informativa Latinoamericana en la categoría Mejor Última Hora por la cobertura en vivo del hallazgo de la medalla de la banda presidencial. El director de noticias, Ruidi Alencar, fue quien recibió la distinción a nombre de la Red Unitel. El jurado hizo una primera selección en la que quedaron estos tres finalistas. Atención. Banda presidencial de Unitel Bolivia. Sobre el robo de símbolos de la presidencia de Bolivia, luego recuperados por el propio canal de televisión. Trabajo de Jorge Tejerina, emitido por Unitel. Paro del primero de mayo de Guapa TV, Puerto Rico. Bloqueos en San Juan y Suatepec. Uno de estos tres trabajos obtendrá la apreciada estatuilla de esta sexta edición de los premios Iris América. En la categoría de Mejor Cubrimiento de Última Hora. El jurado ha decidido que esta mención sea para... Banda presidencial de Unitel Bolivia. Recibe... ...Rui D'Alencar, director de noticias Unitel Bolivia. Un aplauso, por favor. La foto de Rigón. Muchas felicidades.